¿Cómo considera usted que fue la construcción de la idea grupal del producto? Pues me parece que fue una buena coordinación en el sentido de que cada grupo sea por su modelo de la función que le tocaba hacer y pues a la hora de venir a hacer un proyecto pues ya todo el mundo se veía lo que tenía que hacer y pues hacer más fácil hacer las cosas. ¿Usted por qué aceptó esta tarea? La de los vinilos pues, no, la verdad yo la escogí. Me parecía que, pues no sé, era como la que más me gustaba y en la que yo sentía que hacía mejor. ¿Usted sabe qué está ocurriendo en esa esquina de allá? ¿Al fondo? ¿Lijando? ¿Y acá? ¿Lijando? ¿O detrás de usted? Está deseando la capa de... Estamos revisando el control de calidad. ¿Y tú está pintado? ¿Cómo? Sí. ¿Ya lijado? Sí, también. ¿Han hecho todas tareas de todo? Sí. ¿Usted tiene confianza que al final van a lograr el objetivo? Sí. ¿Por qué? Porque todos estamos muy animados y estamos... Marcel, o sea, tenemos que nuestro objetivo es cumplir el dominó completo y que lo vamos a hacer. Todos estamos pensando positivo. ¿Han sido muy organizado? Nada más que tengo muy buena coordinación. Todo está organizado. De hecho, si hay pollos de botellas, las personas que ya van a acabar el lijado vayan a apoyar todos los pollos de botellas. ¿Cómo llegaron a los pollos de botellas? ¿Cómo llegaron a esa buena coordinación? Reuniones previas, ensayos de producción, simulacros, y ahí fuimos encontrando las falencias. ¿Cuántos simulacros? Dos. Dos. Uno al lunes, al mediodía, y otro al martes a las seis, donde encontramos que la mayor falencia era armando cajas, entonces ahí comenzamos a hacer las mujeres para ir cumpliendo con cada improviso. ¿Y cómo aceptaron la distribución de tareas? Yo creo que también en parte por la habilidad que teníamos cada persona. Entonces tratamos de hacer las tareas de fuerza con los hombres, por eso puntillas y toda la parte, la mayoría de la ensamble está coordinada con hombres y la parte de este, que está ahí, y esas cosas, está muy ligada hacia las niñas. Entonces se apunta bien, toda esa parte de la restricción, la confianza. ¿Por qué confías en que los de lijado van a hacer bien su trabajo o los de pintura? Porque pues ya lo ensayamos, ya hicimos acuerdo de cómo se tenía que hacer, cuántas veces se tenía que lijar, además de eso pues entre todos estamos apoyándonos porque parte de las niñas que les corresponde también este pequeño proceso. Está también ayudando allá y todos estamos allá, ahorita todos nos vamos redistribuyendo por tiempo, en lijado que básicamente es como el cuello de botella más grande. ¿Crees que van a cumplir con el objetivo? Sí, por supuesto. Porque todos sabemos lo que vamos a hacer, estamos comprometidos y estamos seguros de que lo vamos a conseguir. ¿Y de qué definir comprometido? Todos sabemos lo que vamos a hacer, estamos dispuestos a hacerlo en el tiempo escogido y todos estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros en el tiempo que queda para poder elaborar las cosas que estimamos por este tiempo. Vamos a cambiar el tiempo escogido. ¿Tienes una adentro? ¿Por qué crees que van a cumplir con el objetivo? Porque creo que tenemos todo muy bien pensado, muy bien estructurado y ya hicimos como un estudio de tiempos previos, por eso de pronto tenemos como un margen de error y queremos poder cumplirlo. Además, creo que nos organizamos muy bien, cada cual sabe su trabajo. ¿Y por qué crees que cada cual que sabe su trabajo va a cumplir con lo suyo? Porque nos hemos preparado bien y nos hemos reunido bien y ¿qué? Sí, porque necesitamos también que todo salga bien, estamos todos trabajando para todo y no para un beneficio individual. Gracias. 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 Gracias.